Las cifras del gobierno nacional dicen que en los dos primeros meses de 2012, las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron 28%, comparado con el mismo periodo del año pasado, y sin tener en cuenta petróleo, carbón y oro. Sin café, flores y banano habrían llegado al 70%. Con esas cifras, las exportaciones habrían crecido 100 millones de dólares por mes, lo que permite proyectar que al cumplir un año de TLC con Estados Unidos, el incremento superaría los mil millones de dólares. Los sectores de la confección, alimentos, caucho, plástico, aparatos eléctricos, calzado y metalmecánica siguen siendo los que tienen mejores oportunidades con el TLC. Colombia espera llegar a 10 y 6 tratados de libre comercio con 50 países. Para afianzar la confianza de los exportadores, en septiembre iniciaron una prueba piloto de operaciones de comercio 24 horas, los siete días de la semana.